¿Se te antojó o es pecado? Lo que es pecado, tonto, es no compartir las cosas. ¿Salud? Desde su debut en la cinta El Templo Shaolin de 1982, Lee se ha convertido en una leyenda del cine de acción y a sus 57 años, junto a Jackie Chan, es uno de los actores asiáticos más aclamados de Hollywood. Por eso, aquí te presentamos curiosidades que no sabías del increíble Jet Li. Su verdadero nombre. Lee Lian Yee es el nombre con el que sus padres lo bautizaron. Pero desde su adolescencia, el actor decidió optar por el seudónimo de Jet Li. Esto tras haber perdido un empleo porque la empresa que iba a contratarlo no podía pronunciar su nombre con facilidad. Jet nació en Pekín en 1963 y es el más joven de cinco hermanos. Su padre murió de un infarto cuando tan solo tenía dos años de edad. Y desde entonces, su madre se hizo cargo de toda la familia. Fue un villano. Si bien debutó en 1982, su primer papel en la película de Hollywood fue un agomovillano en Arma Letal, de 1987. Y años más tarde, el protagónico que le dio fama mundial fue en Romeo Debe Morir, de 2000. Tras su notable talento, le siguieron películas como Hero, Momia 3 y Mercenarios junto a otras grandes estrellas. En 2020, nos sorprendió con su participación en Mulan de Disney. ¿Sabías que las tomas de sus combates deben ser editadas en cámara lenta debido a la rapidez de sus movimientos y la velocidad de sus golpes? Toma nota de esto. ¿Odiaba a Jackie Chan? Aunque esto no es cierto, durante muchos años se pensó que ambas leyendas no se llevan nada bien, pues nunca habían coincidido en algún proyecto. Sin embargo, para dicha de todos, en 2008, este icónico dúo de las artes marciales se unió en la película chinoamericana El Reino Prohibido. Lee interpretó a Sunggu Gon en Rey Mono y Chan le dio vida al inmortal borracho. Desde entonces, son grandes colegas. Leyenda invicta. Con 7 años de edad, durante un viaje escolar, Jet vio casualmente una demostración del equipo nacional chino de Wushu. Este primer encuentro con las artes marciales determinó por completo el curso de su vida y a los 11 años, se convirtió en leyenda al ganar el título de campeón nacional de Wushu. Y con 15 medallas de oro, se retiró invicto. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Supuesta muerte. Durante el tsunami de 2004, Jet Li se encontraba de vacaciones en las Islas Maldivas y vivió en carne propia este incidente. Fue tanta la magnitud que durante algún tiempo permaneció en la lista de desaparecidos e incluso de fallecidos. Sí, así como lo escuchas. Por suerte, todo esto fue un supuesto y el actor solo sufrió una lesión menor en el pie causado por una madera flotante mientras salvaba a su hija, Jane, de 4 años. Cuestión de honor. En 2004, Li prestó su físico, voz y movimientos marciales para la realización del videojuego de PlayStation 2. Cuestión de honor es un juego de acción de película protagonizada por el rey del kung fu en el papel de Kit Jung, un agente doble de la Agencia de Investigación contra el Crimen Organizado de Hong Kong, que trabaja para una gran banda criminal china. Así que, ¡anímate! Vamos a jugar con Jet Li. Su gran corazón. Después de escapar junto a su familia del tsunami en las Maldivas, Jet Li creó una ONG llamada One Foundation, cuyo objetivo es ayudar a los más necesitados de casos de desastres naturales. Gracias a su bondad, el actor fue nombrado primer embajador de la buena voluntad en 2007 por la Cruz Roja Internacional. Además, Jet Li constantemente dona parte de sus ingresos a fundaciones que ayudan a enfermos mentales en China. Sin duda, un verdadero héroe. Vida amorosa. El actor estuvo casado en dos ocasiones. En 1987 se casó con la miembro de su equipo de Wushu de Pekín y coestrella de Kids from Shaolin, Wuhan Kyu Yang, con quien tiene dos hijos, Xi y Taimi. Pero esta parejita no duró mucho y se divorciaron en 1990. Y desde 1999 hasta la actualidad, está casado con la actriz Nina Lichi, con quien tiene dos hijos, Jane y Yado. Esperemos que sus retoños hereden su talento. Te dejamos un merecido bonus. Enfermedad. En los últimos años, el estado de salud de la estrella ha generado preocupación entre sus fans. Las fotos de una visita del actor a un templo en el Tíbet circularon por todo internet, pues mostraban a un Jet Li irreconocible, débil y envejecido. Sin embargo, el artista marcial llamó a la calma a sus seguidores y ha asegurado que se encuentra bien, a pesar de que en 2010 fue diagnosticado con hipertiroidismo, una dolencia que le acelera el ritmo cardíaco y no le permite hacer demasiado ejercicio. Actualmente, así luce este genio a sus casi 58 años. Cuéntame, ¿cuál es tu película favorita de la bestia del Kung Fu? Déjame saber en los comentarios, los estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. Recuerda darle like si te gustó, compartirlo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, así no te perderás ninguno de nuestros videos.